Portando en su vestimenta a los aros olímpicos, llega este cuadrilátero, pequeño olímpico. Haciendo su reaparición, pequeño de estatura, gigante en calidad luchística. Un suicidio de los cuadriláteros, Suki. Un espectacular mini estrella, haciéndole alusión a su nombre, Bamba. En él se centra toda la rudeza posible, pequeño Universo 2000. Rufo a este cuadrilátero, viene llegando, pequeño Pladuario. Pequeño, Pequeño Bocasa, esa es su vocación. Desde Boricua, pequeño Pierrot. Como capitán del bando técnico, Bamba. Como capitán del bando rudo, pequeño Pierrot. Comenzamos con esta lucha de mini superestrellas. Suki, pequeño olímpico y Bamba haciendo equipo en una esquina para enfrentarse al anillo Tino Humana. Al pequeño Pierrot, y a mini Universo 2000, Bernardo. Así arrancamos con esta lucha de pequeñas estrellas. De lo más espectacular que se puede ver hoy en día en la lucha libre mundial. La batalla de las mini superestrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Seis de sus máximos representantes. Y es grato ver de nueva cuenta a Suki en la esquina de los técnicos. Me parece que desde la jaula de infierno en el ring celebrada aquí en la arena Puebla. Cuando cayó la tapa de la sombrita. Me parece que esa es la última vez en la que habíamos visto a Suki en la pantalla de TVC Deportes. Uno de los consentidos de la afición. Que ya veremos su desempeño de verdad espectacular. Y qué mejor que con el apoyo del pequeño olímpico y de Bambam. Y recibir en esta transmisión después de que termina su lucha a Centella de Oro. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Centella. Aquí estamos, gracias por la invitación. Aquí estamos viendo la noción de los pequeños estrellas. Estará comentando con nosotros Centella de Oro aquí en esta arena Puebla. Comienza en el duelo Universo 2000 en contra del pequeño olímpico. Se lo llevan, alcanzó la cuenta. Ni siquiera a un segundo olímpico trata de regresar el torniquete sobre el brazo. La presión justo a la muñeca. Dos hombres que se conocen bien, pero el olímpico se ve con mucha mayor velocidad, Bernardo. A ser plantado de inicio en el cuadrilátero pequeño olímpico de mucha experiencia y de grandes logros. Por más de tres años fue el campeón en la división de los minis. Cayó ese reinado y ahora consolidado como una de las máximas figuras y de las más constantes en las carteleras alrededor de la República. Trata de hacer su mejor esfuerzo y hasta el momento domina a Universo 2000. Se lo lleva a toque de espalda, la cuenta se queda solamente en uno. En verdad ha crecido Centella de Oro el nivel de estos pequeños estrellas. Definitivamente su nivel es muy grande. A veces se ven pequeños, pero son más grandes que los grandes. Y se ve en la lucha. Fíjate cómo la derribada se di cuerpo a cuerpo frente a frente. Mira, ya se miran a los caras. Los movimientos que tienen los dos luchadores, muy veloces, ingresa la guillotina humana con ese pleito que tiene cazado ante Bambam. El apoyo del público para el luchador rudo, pero también responde la fanaticada para Bambam. De esta manera están los dos luchadores listos para verse al centro del cuadrilátero. Le da la mano pequeño Warrior, pero Bambam para nada confía en lo que tenga el rudo. No, efectivamente Bambam está muy a la expectativa de que este grande de la guillotina le dé la mano, pero no, no puede dártela. Es imposible confiar en los rudos. Y yo creo Bernardo que nadie confía en este pequeño Warrior. Ya lo conoce perfectamente Bambam, no es la primera vez que se enfrentan y no es la primera vez que le ofrece la mano. Trata de torearlo en algunos instantes Bambam y después ya en la disputa cara a cara, la mejor parte en esta primera instancia es para Bambam. Respondeo con el intercambio de golpes y con ese candado y retrocede pequeño Warrior, listo nuevamente para el duelo. Pero aquí está ese estilo que presenta pequeño Warrior con la cuenta que se queda solamente en un segundo. Se levanta de inmediato en Puente Olímpico para evitar el escondeo. Ahora otra vez, pero no puede ante el pequeño Rey del Aire. Se levanta así el enganche y hacia el otro costado y para abajo del cuadridato en Miana pequeño Warrior. Muy disputada esta batalla. Ahora, aunque la balanza comienza a inclinarse en la primera caída para el bando de los técnicos. Busca revancha de inmediato la guillotina humana. No toman el relevo los rudos, tampoco los técnicos. Continuamos con la disputa en el mano a mano con estos hombres de gran rivalidad. Pequeño Black Warrior y Bambam. Ya el rudo comienza a dar indicios de que puede dominar también de esta manera. Candado sobre la cabeza en esta función. Dedicamos a una de las figuras de la lucha libre nacional como es el caso de César Valentino. Él lamentablemente falleció el domingo pasado. Y ahora Bambam en contra de Pequeño Warrior haciendo los honores en esta función muy especial. A través de la TVC Deportes trataba de lanzarse Bambam. Y nos escapa Bambam. Qué buen manejo de tijeras. Pequeño Bambam sobre Black Warrior. Y lo manda afuera del río. Un buen espectacular es en tijeras mortales. Pues ahí está Zuki al centro del cuadrilátero. Y por el otro lado Pequeño Pierrot. Hay muchas diferencias entre ella y en estos dos luchadores. Pero deja de eso. Zuki tiene una gran agilidad y le puede contrarrestar para Pierrot. O sea, lo pequeño puede ser grande, déjame decirte. Pues ahí están las burlas por parte de Pierrot colocándose a la misma altura. Y le responde con ese zurdazo a la barbilla, Bernardo. Y la diferencia es muy notoria. Pero como lo comentas en Tella de Oro, la velocidad y la gran variedad de recursos que puede aplicar en todo momento Zuki le puede dar la ventaja. Desconcentrando en estos momentos al Pequeño Pierrot. Se le esconde en su propia espalda y ahora logra derribarlo. Haciendo gala de que también este hombre se ha metido en el gimnasio y tiene la fortaleza necesaria. Ahí la agilidad de Zuki, rebote sobre las cuerdas. Y bien con el volantil de envía hacia el otro lado, regresa. Pero ya Pequeño Pierrot tratando de colocar el mayor poderío físico. Y lo envía justo en la esquina a Tella de Oro. Definitivamente los destellos de Zuki no valieron tanto como para la fortaleza de Pierrot. Ahora sí lo envía para abajo del cuadrilátero. Se prepara Zuki sobre la segunda. Tornillo y para afuera del cuadrilátero. El regreso Pequeño Olímpico con esa plancha cayendo de lleno sobre Universo 2000. Emilia con la cegadora ha quedado colgado y bam, bam. Con la guillotina desde la tercera cuerda. Reilete, quebradora. La cuenta está llegando a tres para Universo. Y la quebradora así lastimando la espalda termina a Centella Doro. Esta primera caída en favor de los técnicos. Grandes recursos de los técnicos. Te fijaste que fue de un momento a otro. Los tenían acaparados los rugos y de un momento a otro los técnicos sacaron esas grandes agencias que tienen para dar en alto a la primera caída. Pues Bernardo todo comienza con el vuelo de Zuki. Después Olímpico y Bam Bam sellaron en la primera caída. Ya pensaba, el pequeño Pierrot que tenía totalmente dominado a Zuki. Zuki se ha llevado una no grata sorpresa para su bando. Zuki lo deja fuera de combate. Después la guillotina de Bam Bam. Consigue las tres palmadas sobre el pequeño Universo 2000. Y más tarde, el castigo a la espalda fue letal para las aspiraciones del pequeño Black Warrior. Y así, pequeño Olímpico lo liquidaba y los técnicos se apuntan en el triunfo en la primera caída. Qué final de aquí vemos a Zuki jugándose la vida. Se reafirma la certeza de Zuki. Fíjate que sus destellos de grandeza y dan pauta para que sus compañeros lo ayuden para ganar la primera caída. Fíjate, fue el iniciador desde la primera caída de la revisión de los rudos. Después la guillotina de Bam Bam, la quebradora con todo y le repitieron la misma dosis a pequeño Black Warrior para finalizar con el triunfo por parte de los luchadores técnicos. Hacemos una pausa, regresamos con más el Consejo Mundial de Lucha Libre desde la Arena Puebla en TBC Deportes. Estamos de regreso con las emociones de las mini superestrellas en la batalla del Consejo Mundial de Lucha Libre. La primera caída fue para los técnicos. Ya se han reagrupado los rudos. Han planteado una nueva estrategia porque de seguir así pueden caer de una manera vergonzosa en dos caídas al hilo. Y de inmediato el poder del pequeño Pierrot se hace presente, pero también la evasiva de parte del pequeño Olímpico para contrarrestar el ataque. Con la cachetada lo dejaron en malas condiciones. El látigo enviándolo sobre la lona caballazo hacia el otro lado. Pero regresa el Olímpico quien tiene mayor velocidad. Golpe sobre la espalda, falla con la patada y otra cachetada más. Segunda que le están dando a Pierrot en esta contienda. El impulso de lado a lado para el Olímpico. Se levanta en contra el pequeño Pierrot y bien cierra las tijeras. Y el rey Leti la quebradora para dejar en malas condiciones la espalda del pequeño Pierrot. Definitivamente el Pierrot está pesadito para el pequeño Bambán. Fíjate, imagínate una planchita donde se quita el rey del Martinete. Aquí vemos como Black Warrior agarra a Suki. Suki donde lo va a depositar sobre la lona. Con una pequeña, en la esquina, en la esquina, un espaldazo. Eso duele, eso duele. Con todo se va. Suki tras el impulso de pequeño Warrior. Y ya Bambán Bernardo también está sufriendo ante la ilegalidad de las cuerdas. Sí, el ataque en equipo, eso es lo que está sufriendo el bando de los técnicos en este momento. Y cuando logran interceptar la velocidad de Suki, ya parece frágil el estrellón con el esquinero. Y después, la manera en la que lo azotan al centro del encordado. Podríamos pensar que ya está liquidado Suki, que simplemente es cuestión de tiempo para que los rudos terminen con él. Pero logra escapar por debajo de la primera cuerda y se queda solo al frente el pequeño Olímpico. Eso es lo que están aprovechando Lenzy Guiri sobre la nuca. Y el codazo, pequeño Universo y el Olímpico va para abajo del encordado. Bambán trata de regresar como campeón que es, pero no puede con el castigo que han tenido estos tres hombres. En el aspecto de que los técnicos llevan un buen nivel, ya ha sido envermado por los rudos. Definitivamente los rudos al 3x1 son muy buenos. Pues así dominan. Y así es como han contrarrestado lo que tuvieron que pasar en la primera caída. Aunque Olímpico busca la velocidad, pero doble patada. De Pierrot y también de pequeño Universo 2000 regresaba Bambán, pero es detenido. Derechazos e izquierdazos, bien combinados. Y otra cachetada más. Y lo deja en la esquina tendido. A pequeño Bambán, Universo también apoyando a su compañero. Al 2 contra 1, ahora al 3 contra 1 lo tiene Pierrot y puede terminar aquí. Listo, en todo lo alto lo tienen así. Black Warrior se lanza con la guillotina adentro del encordado. Y pequeño Pierrot está listo para terminar con Bambán. Pequeño Universo 2000 se va con todo sobre su combinación de patadas y golpes. Listo, en todo lo alto. Pequeño Pierrot quiere cerrar así la contralona. Lo lleva con todo. Y Bambán es el que está recibiendo la mayor parte del castigo. A Zuki se lo van a dejar solamente listo. En todo lo alto para que lo lastime, pequeño. Universo 2000, el nudo bien con esa cruceta por parte. Pequeño Pierrot. Zuki en todo lo alto. Y qué forma de estrellarlo, Bernardo, sobre las botas de Pequeño Universo. Sí, fuertísimo el impacto sobre el rostro de Zuki. Con eso va a quedar fuera de combate ahora Mini Universo. De arriba de una manera muy violenta el Pequeño Olímpico al centro del cuadrilátero. Ahí en el lugar preciso para que se luzca la guillotina humana con su castigo característico. Lo está derrotando, tres palmadas del tigre hispano. Y ya se han terminado las aspiraciones de los técnicos de salir con el brazo en alto en dos al hilo. ¡Vaya final! Y estos rudos han regresado. ¿Y de qué forma? Papuleados han terminado. Mamá, Zuki, Pequeño Olímpico. Black Warrior, ¿no das cuenta? La guillotina, la llave de la casa. La tiene de varias formas. Te fijaste una a nivel de cuerdas. Brincando sobre la tercera cuerda y cayendo en la guillotina. Y la otra, guillotina, a nivel de ras de lona. Son la gran variedad de guillotinas que puede tener Black Warrior. Primero la rendición del campeón nacional ligero. Con esta cruceta para que ya no se pudiera escapar. Y cómo coloca todo el peso y además un caldado al tobillo. Después Bernardo lo que iban a hacer con Zuki. Ya resultaba letal el castigo. No lo rendían, simplemente lo sacaron de cuadrilátero. Y en este momento es cuando han regresado al encordado al más pequeño de las superestrellas. Con un codazo lo castiga a Black Warrior. Pero ya ha tirado la toalla. Zuki no va a responder más en este segundo episodio. Esta caída se ha definido para el bando de los rudos. Nosotros regresamos con más. A través de TBC Deportes, la lucha libre del Consejo Mundial. Hemos llegado al tercer episodio y definitivo de la batalla de las mini superestrellas. Los rudos han logrado emparejar la contienda. Gracias al buen desempeño del pequeño Black Warrior. Al poderío del pequeño Pierrot. Una fórmula estupenda. La que han alcanzado también bien coordinados con Mini Universo 2000. Apenas suena el silbatazo y ya los rudos están encima de Zuki. Y Centella de Oro, qué difícil cuando estás tú solo encontrarte ante tus tres rivales. Definitivamente, porque aunque tiene recursos no lo puedes sacar. Estás a tres contra uno. O te agarra uno o te agarran los dos y no sabes para dónde mirar. No hay para dónde moverse. No, no, no. La patada que le están dando a Mamá. Y el golpe sobre la espalda para enviar nuevamente a Zuki abajo del cuadrilátero. Si continúan con este ritmo, Bernardo. No les va a costar mucho trabajo llevarse la tercera caída. Sí, si mantienen la inercia que les dio triunfo en el segundo episodio. Si mantienen ese ritmo en el terreno que les conviene. Los rudos podrían salir con la victoria. Pero enfrente tienen a luchadores de gran potencia. Sobre todo de muchísimos recursos ya comprobados. En el circuito del Consejo Mundial de Lucha Libre. Que por momentos se ven superados, dominados. Precisamente por el ataque en equipo que han implementado los rudos. Pero es cuestión de tiempo para que logren comunicarse. Y ponerse de acuerdo a los técnicos e iniciar la reacción. Lo tienen listo a pequeño olímpico. Lo envían sobre el esquinero. Y para allá va pequeño Wario con el lazo. Segundo golpe de antebrazo. Y pequeño Universo para sellar la obra. Tercer golpe consecutivo. Pollo olímpico para abajo. Esos lazos en la esquina son una bala. Se llegan con todo. Con todo. Nadie los puede parar. Y justo a la garganta. Ahí lo colocaron los tres rudos. Derechazos así con ese golpe de chop sobre el pecho. A la bam bam y el raquetazo con toda la palma estrellándose en el pecho del técnico. Lo dejan en la esquina. Y Warrior listo para seguir con el castigo. Y va al esquinero. Y para allá va la velocidad de Warrior. Pero se quita muy inteligente Bam Bam. Regresando con las tijeras. Y fallando con el centón. Pequeño Universo. La patada que revueve. Todas las ideas y las vías para abajo del cualidad. Pero Bernardo han regresado los técnicos. Sí, Bam Bam es un luchador de enormes reflejos. La capacidad de este hombre. En todo momento trata de explotarla. Y la están sufriendo los rudos. Ya hizo visitar lo más fondo del suelo de la arena. Puebla a Black Warrior. Un fuerte impacto. El que se llevó después de una patada a la quijada. Ha logrado por fin el bando de los técnicos. Que los rudos retrocedan a su esquina. Tratando ahora de implementar el terreno que les conviene. Los relevos australianos. Y Suki es el que trata de poner el ejemplo. Por eso velocidad. En ese momento no deberían desaprovechar. Los técnicos tenían todo para desaprovechar. Ya les dieron el espacio los rudos para hacer algo. Con base en la velocidad volvieron a regresar. Pero veremos cuánto les dura. Porque perdieron mucho tiempo. Falla con la patada. Lo vuelve a enviar a las cuerdas. Y regresa Suki. Lo engancha y lo envía abajo a Pequeño Warrior. Y Suki arriba va a buscar el relevo en la esquina. Un poco mareado llegó Bernardo. Un poco cansado. La exigencia de esta batalla y la sacudida. En el segundo episodio. Ha disminuido considerablemente la condición física de Suki. Y que ya le dio el relevo a Bambam. Que es el más revolucionado de su esquina en esta lucha. Y ahí colocando la velocidad y los movimientos. Gimnásticos por parte de este hombre. Que regresa con las tijeras. Y envía Pierrot hacia el otro costado. Falla con el lazo al cuello. ¡Otra vez! Aparece esa patada. Y Pierrot no se puede escapar. De nuevo tienen la sartén por el mango. Deben aprovechar los técnicos. Si no, un revirio de los rudos y van para abajo. Tienen que aprovechar los técnicos. Eso fue lo que le pasó a los rudos entre ellas. Se confiaron y es por eso que tienen el dominio de los limpios. Exactamente. Ahorita está. Es el momento. Es el momento. Ahí. Ahí debe de agarrarlo. Ahí es el momento. Ahí está. Tornillo para afuera del cuadrilátero. Deban va cayendo con todo sobre Pierrot. Regresa con el enganche. Para abajo del cuadrilátero. Y listo para volar. Pequeño olímpico. Ve. Entre segunda y tercera. Se lanza con el tope. Zuki en contra de Warrior. Para tratar de definir esto. Lo tiene con las tijeras. Lo ha dejado abajo del encordado. Zuki se prepara nuevamente para volar. Listo. Entre primera y segunda con ese mortal al frente. Impresionante Bernardo. Se jugaron la vida a los tres. Van Van puso el ejemplo. Seguido por pequeño olímpico. Zuki no se quedó atrás y con un mortal hacia el frente. Por encima de la primera cuerda. Ha impactado de una manera estupenda al pequeño Black Warrior. Y estrellando con todo. El rostro se lo lleva al toque de espalda. La cuenta está llegando a tres. Es triunfo por parte de los técnicos. Van Van, pequeño olímpico y Zuki se rifaron el físico. Y esto les está dando dividendo. Se veía venir el triunfo. Definitivamente aprovecharon la técnica, la velocidad. Y con eso tuvieron el triunfo los técnicos. Pues qué final Bernardo. Y el público de la arena Puebla se les entrega. Lograron imprimir la velocidad necesaria para sacar a los rubros. Y después impactarlos de una manera violenta. Puede dejar que Van Van decidiera la lucha ya en la última instancia. Pequeño Black Warrior, parte fundamental en la estrategia de los rubros. Ya no regresó al cuadrilátero después de recibir el vuelo de Zuki. Aunque parece increíble, los técnicos recuperan todo lo que habían perdido todo el tiempo desperdiciado. Y se están llevando el triunfo de una manera categórica. Bien concretados los vuelos. Demasiado bien, exactos, precisos, en el momento adecuado para que el rubro en un momento dado recibiera el impacto. No se podían levantar. Y después esto. Las tijeras que duraron una eternidad de Zuki. Pero le funcionó muy bien para marear. Y que no regresara. Pequeño Warrior lo enviaba para abajo del cuadrilátero. Y Zuki se jugaba la vida con ese vuelo entre primera y segunda. Ahí lo importante era no sacar las tijeras, apretar las piernas para no zafarse. Y mira, con ese vuelo, con el espaldazo, exacto, contra Black Warrior. Y para terminar, Bernardo. Pues simplemente Van Van hizo valer la categoría de campeón mundial que tiene. Demostrando los recursos que tiene para llevarse a su adversario a la espalda plana. Para someterlo bien, con fortaleza, tres segundos. Y iba a ser historia la aspiración de los rudos para salir con el brazo en alto. Estupenda la alianza que formaron esta noche. Bam Bam, pequeño olímpico y Zuki. Pues llegan a atender parte del cuerpo de seguridad y también parte del cuerpo médico de esta arena Puebla. A pequeño Warrior, al parecer, no va a mayores. Nosotros vamos a volver con más. Que la fusión estelar de la arena Puebla a través de TBC Deportes. Pequeño Warrior ya se está colociando de pie. Ha ser revisado médicamente. Regresamos.